Una entrevista más en este primer día del Seminario Internacional Blueberries y es que ahora estoy hoy precisamente con Francisco Javier Cornejo, quien es el gerente de zona occidente de la empresa LIDA, que es una empresa española, me decías, tienen 33 años ya de tener presencia en nuestro país. ¿Cómo estás Francisco? Muy bien, gracias. Bueno, platícanos un poquito quiénes son ustedes, a qué se dedican. LIDA es una empresa española ya con 33 años en el mercado, nos dedicamos a la parte de la biostimulación vegetal, son productos que aparte de nutrir a la planta, aporta una gran carga de biostimulación, es decir, hacen que las etapas fisiológicas de los cultivos sean más eficientes en cada una de ellas. Tú me imagino que obviamente estás muy cercano a los productores de arándanos, ¿cuál ha sido la experiencia en relación a quienes utilizan tu producto, los beneficios que les ofrece? Dentro de los beneficios de nuestros productos pudieran ser la homogenización de los calibres de fruta, como es el caso del engordón, que es nuestro producto más posicionado en el mercado, y complementamos con la parte del maxifruto para la calidad de fruto, tamaños, calibres y la vida poscosecha. Son unos productos que están más posicionados en el mercado, y también hay otro producto que estamos posicionándolo, que se llama Glutavion, nos ayuda para un mejor recorrido de cargadores en el tallo de la planta. Perfecto. Ahora, Francisco, esta es su primera experiencia dentro de este seminario, cuéntanos cómo han vivido, porque además a ustedes les toca llegar en una edición donde el proceso finalmente es diferente por los protocolos de pandemia. Sí, así es, ya hacía falta estar presentes en un evento, la verdad es que este año es nuestro primero en asistencia, y la verdad es que el evento ha sido interesante, muy buena organización, los filtros sanitarios también son muy buenos, y en general cumple las expectativas, también hay mucha calidad de asistentes en el evento. Muy bien, Francisco, pues ya nada más por último, para quienes se quieran poner en contacto con ustedes, ¿en dónde los pueden localizar? Nos pueden localizar en nuestras redes sociales, que aparecemos como Lida de México, también por la parte del Instagram también nos pueden encontrar, y también hay un número de atención a clientes, ahí que está referido en nuestras redes sociales. Perfecto, pues muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.